Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Bueno, tenemos aquí un collage de lo que será Hispania, lo que sería la España de hoy, y bueno, pues un pequeño, una pequeña alegoría, si os dais cuenta, pues un corta y pega de la imagen de la aldea Gala de Asteris, sobre la que superpucimos, o sobre la que impregnamos el mapa de Asturias, porque, bueno, pues los últimos datos, las últimas situaciones, no solo el tema del cierre de la minería, sino el cierre de otro tipo de empresas, pues haznos creer que estamos en una situación de poco menos que de la aldea Gala, ¿no? Bueno, este sur del sur que hay a Asturias, mal que nos pese, este cercao que tenemos por los picos de Europa y el mar Cantábrico, nunca fue visto como un conjunto de estrategias y oportunidades, sino más bien un cerrazón que nos hizo quedar cada vez más y más cerrados en nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues hoy, estos días se está hablando que se va a mantener el peaje de la autovía que nos une o la autopista que nos une con la meseta, incluso que se va a subir, y ya sabéis, bueno, que los precios de los aviones en estas vacaciones de Madrid a Asturias, o de Asturias a Madrid, sobre todo de Madrid a Asturias, van a ser más caros que los vuelos intercontinentales con Nueva York o mucho más que los de a Londres, ¿no? Esto, haznos plantearnos ciertas cosas, ¿no? ¿Qué pasa con los políticos locales que, bueno, que no exigen, pues que se solucionen estos problemas, ¿no? Los últimos datos hacen estar raspando el millón de habitantes, lo que implica que en menos de 20 años perdimos unas 200.000 personas, ¿no? Por crecimiento vegetativo negativo, porque mueren más de los que nacen y también porque los jóvenes, las personas de menos de 30 años, tienen que emigrar a buscarse el cocido fuera, ¿no? Y aquí parece que seguimos, como dice la canción, queriendo coser la flor, ¿no? La flor del armo, pero parece que estamos esperando que nos caiga la flor, ¿no? Entonces, hombre, otra cosa sería esta, ¿no? Lo que hicieron los galos con los romanos invasores. España no lo está invadiendo, evidentemente, pero sí que a lo mejor se echa de menos esta iniciativa por parte de los políticos autóctonos, que desde mi punto de vista no sé a qué están jugando, ¿no? Si en unos sitios dicen Diego y en otros dicen Diego o si verdaderamente están representando los intereses de los asturianos y recordemos la leyenda urbana que se comentaba durante años, ¿no? Y que no era una leyenda urbana, era una realidad. Entonces, quizás a lo mejor algo de la pócima del druida panorámics nos vendría bien o vendría bien a nuestros políticos en estas fechas anteriores a la Navidad, en estos momentos en los que seguramente algunos asturianos no van a poder venir por la carestía de los viajes en avión y recordar que mientras que aquí el peaje se incrementa, pues por ejemplo, se estuvieron rescatando carreteres y autopistes que tenían unos dueños que no eran públicos y estuvieron rescatándose. Hoy en día están desapareciendo unos cuantos peajes, por ejemplo, el del País Vasco con la meseta, se están también eliminando otra serie de peajes en el interior de lo que lleve la meseta, lo que uno es dos mesetes con Andalucía, y aquí en cambio se mantiene, ¿no? Y no sé, yo creo que falta iniciativa política, no es vosotros que podéis pensar. Nada más que decir, gracias por vuestra presencia en el canal, como siempre un abrazo, podéis utilizar el vídeo como queráis, hasta otra ocasión. Muchas gracias.